Muy buenas a todos y bienvenidos a otra Speedbillmas y a otro nuevo capítulo de Casas de Fantasía. Sí chicos, ya sé que hacía tiempo que no traíamos esta serie, pero ya tenemos aquí la siguiente. Y en este caso es una reproducción, o una... sí, es nuestra versión, ¿vale? De el palacio de Aladín, ¿vale? En este caso lo hemos puesto de nombre Agrava, porque además del palacio hemos hecho también el pueblecito de Agrava que va cerca, que está, vamos, pegado al palacio. Así que nada, como ya sabéis, en esta serie venimos acostumbrados a hacer. Tendréis la construcción en mi canal, lo que es la parte de la estructura y exteriores. Y la parte del interior la tendréis en el canal de ozono en un ratito, ¿vale? Más o menos en una hora o dos de diferencia lo tendréis en su canal. Y nada chicos, yo la verdad que llevaba tiempo, llevamos tiempo además planeando esta construcción. El solar donde la hemos hecho es esta en Sulani. Es uno de los solares interiores de 50 por 50 creo que es, sí, porque es el más grande que hay allí. Y la verdad que estoy encantado, cuando le enseñé a ozono un poco el boceto y tal, le encantó y dijimos, venga para adelante. Y la verdad que está muy bien. Es totalmente funcional, ¿vale? Evidentemente solo el palacio va a ser habitable, es decir, lo único que está decorado por dentro es el palacio. Pero bueno, si alguno quise decorar alguna casita y meter aquí a unos cuantos ins, pues lo podría hacer sin ningún problema. Eso no pasa nada. Y en este caso me he basado un poco en la versión de la película de personajes, la que salió este año. Que la verdad que, bueno, a mí Aladín de siempre me ha gustado, es una historia muy bonita y no sé, tenía ganas yo de traer una construcción además de temática así árabe. Y gracias a la nueva actualización, que ya tenía la construcción hecha evidentemente desde hace un tiempo, pero cambié algunas cositas con la actualización. Cambiamos algunas puertas, algunas ventanas, etc. Luego el resto ya más o menos se quedó igual porque ya estaba todo hecho. Ahí luego tuve una pelea con los tejados, ya me veis ahí peleándome. Luego no quedan así, ¿vale? Porque quedan así como muy de punta. Y al final luego les doy otra forma que yo creo que quedan mucho más de estilo así árabe. Y bueno, pues en el palacio vais a poder encontrar además el salón principal, ¿no? Donde está la recepción del sultán a todos los príncipes, ¿no? Que vienen a visitar a la princesa Jasmine. Y también tenéis la habitación del sultán con su baño. Además también le ha puesto zona unas escaleras con la nueva actualización. Muy chulas. Y luego arriba, en la parte de arriba, tenéis la habitación de Jasmine con su baño también. Y luego en un apartado aparte, en un pequeño edificio aparte, tendréis la cocina. Y en el otro está el torreón de Jafar, ¿no? Del Visirreal, que ya sabéis todos que es el malo de la película. Este hechicero tan poderoso que ahora con... Bueno, pues ahora mira, con Reino de la Magia vais a poder incluso, ¿no? Jugar con Jafar también si alguno quisiese jugar este solar. Que por supuesto lo tendréis en la galería. Yo os dejaré el enlace tanto de la galería como de Mediafire. Y en el canal de Ozono, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Tendréis también el enlace. En este caso él lo subirá a Mega y a la galería también. Bueno, yo de hecho el enlace que pondré de la galería será el que me haya pasado ozono, ¿vale? Así que... Eso. Principalmente, ¿qué packs hemos utilizado aquí para esta construcción? Pues hemos utilizado rumbo a la fama, ¿vale? Por ese tema de las antortes que estáis viendo por allí. Algunas cortinas o ventanas, no... No me parece que no. De ventanas puse las de Stranger Beard, que son las más parecidas al estilo árabe. Y por los recolos que tiene, luego muchas de ellas las dejé cuando cambié luego con la actualización las nuevas ventanas. Porque me gustaban las de color azul de Stranger Beard. Creo que para este palacio le quedaban muy bien. Por supuesto, también he utilizado muchísimo el pack de Aventura en la Selva. Pues porque vienen muchas cosas que ya yo creo que tenían también un poco ese estilo, ¿no? Esas paredes de estuco-tuco, parece que se llaman. Son súper bonitas. Que para decorar las casas de fuera parece así como de adobe, ¿no? Muy típico de las casas de estilo árabe. Y principalmente esos packs son los que más hemos utilizado. Y por supuesto, juego base. Después también he utilizado mucho... Bueno, también algo de Sulani, perdón. Algo de vida isleña también. Sobre todo para hacer el tema del oasis. Un pequeño oasis que le puse por detrás, ¿vale? Con unos laguitos y tal. Y ahí venís peleando con los frisos. Los frisos, la verdad. Y los rebordes que dan muchas veces mucha guerra. Pero bueno, es cuestión también de controlarlos. Porque si no, luego no paran de dar la lata. De hecho ahí, para poner el reborde del tejado, me estaba yo peleando ahí con ese tejado. Pero bueno. ¿Qué más comentar? Por supuesto, tenemos ya pensada la próxima construcción que vendrá para esta serie. ¿Vale? Que va a ser además próximamente, porque va a ser con el pack ya de Reino de Magia. O Reino de la Magia. Y nada, en este caso también será una especie de castillo o de mansión. Que no os voy a decir nada más. Ya lo veréis próximamente cuando lo empecemos a preparar. Porque si ni siquiera hemos empezado. Así que eso. Bueno, aquí ya vais viendo cómo va tomando formita el palacio. Después, evidentemente, lo que es la construcción del pueblo no lo he enseñado todo en la Speedbit. ¿Vale? Porque quedaba muy largo el vídeo, como siempre. Y luego tiene además, en la parte del pueblo. Tiene, le he hecho un pequeño bazar. Con unos mercaditos que ya venían previamente premontados. De, bueno, de una persona que se dedicó a subirlos a la galería. Que en este caso es Simproved. Me parece que es... No, perdón, Simproved no. Ah, se me ha olvidado el nombre. Ahora no me sé el nombre. Bueno, si alguno lo quiere saber, yo se lo puedo decir. Eh... O si me viene a la cabeza ahora, os lo digo. Es una... Es un Simmer, ¿vale? Que se dedica a subir cositas a la galería. Ya montadas con objetos de depuración. Y tal. Entonces, la verdad que tenía unos mercadillos ya muy bien hechos. Y he aprovechado yo esos mercadillos para hacer una especie, pues eso, de mercado, ¿no? De muy típico mercadillo de estilo así árabe. Con un puestecito de frutas. Con un puestecito de plantas. También le hemos hecho un puestecito así de objetos. Varios. Luego otro... En este edificio concretamente que veis aquí ya empezando a construir. Le he puesto una especie de tienda de alfarería. Todo así muy típico de esos mercadillos. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Yo quería en este solar... Por supuesto, ya habéis visto que previamente a empezar a construir ya estaba hecho el terreno, ¿vale? La estructura del terreno. Porque sí quería darle un poco de altura. Para luego poder sacar esas perspectivas, ¿no? Con las alturas del propio juego. Y jugar con las distintas alturas. Que a mí me gusta tanto en este tipo de solares así un poco más de perspectiva. Que sabéis que ya lo he traído varias veces en el canal. Y la verdad que me encanta. Y aquí mira esas ventanitas de Sulani. Unas ventanitas de Sulani también chiquititas. Me estoy acordando que les he puesto a los edificios de Agrava. Con ese toldito también le quedaban muy bien. Son muy típicas también de estas casitas. Así que tenéis desde luego decoración. Si alguno se anima a hacer alguna construcción de esta temática. A mí la verdad que me encanta la arquitectura árabe. Me gusta muchísimo. Junto con la Mediterránea. Creo que tenemos esas arquitecturas bastante bonitas. Y qué más comentar. El vídeo en este caso es un pelín más largo. Bueno, más o menos de estándar. De los que últimamente se venimos a hacer. Me gustaría también que si en algún momento... Tenemos una gran lista hecha ya Ozono y yo de casas de fantasía. Pero si alguien quiere darnos alguna sugerencia. Por supuesto, ya sabéis. Siempre lo digo que es totalmente bienvenida. Y la tendremos en cuenta. Intentaremos ponernos las pilas. Porque es verdad que ha habido... Estos meses de verano son muy malos para YouTube en general. Y para los gamers. Así que nos hemos tomado un poquito las cosas más con calma. Un poco de vacaciones y tal. Y ya vendríamos preparados para el nuevo curso. Con nuevas ideas y muchas ganas de hacer cositas. Así que os animamos a eso. A que nos deis vuestras ideas. Si queréis que tengamos alguna construcción en particular para casas de fantasía. Bueno. Y nada. Pues el pueblo de Agrava va rodeando toda esta parte del palacio. Toda la parte exterior. Ya os digo que no va decorado por dentro. Un poquito con detallitos por fuera. He utilizado también algunos objetos de debug. Como por ejemplo las... Lo diré... Los tendederos estos que vienen de debug. En el pack de aventura de vida isleña. Que la verdad que son súper graciosos. Y me venían muy bien también para esta construcción. No lo he puesto en algún balconcito. Pero ya está. Y luego he jugado mucho... Ahí veis varios saltos durante el vídeo. Porque ya os digo que si no os queda muy largo ver construirme todos los edificios de Agrava. Así que solo veréis alguno. ¿Vale? Los que mejor han quedado. Le he jugado mucho con los tonos rojos. Así marrones. Y luego pues simplemente un poquito de color identificativo. Un poquito azul o verde o amarillo. Para esos rebordes de las partes altas del edificio. Luego he utilizado mucho para el palacio los suelos de mármol. ¿Vale? Porque evidentemente los palacios suelen tener ese tipo de suelos. ¿No? Eran muy ornamentales. ¿No? Con columnas de mármol a juego. Y... Y la verdad que no sé qué más comentaros, chicos. Que espero que os guste la idea. Previamente habíamos puesto un post en Twitter. Que por supuesto si no nos seguís en Twitter. Abajo tendréis en la descripción en nuestras redes sociales. Para que nos sigáis. Y estéis al tanto de todo lo que vayamos trayendo al canal. Por supuesto si te gusta el vídeo. Y se agradece muchísimo vuestro apoyo con un gran like. ¿Vale? De esa forma sabremos si os está gustando o por el contrario no. Y yo como siempre digo. Os animo, ¿no? Y os pediría. Que si queréis le deis a la campanita también. Para que Youtube os avise cuando suba un vídeo. Ya que sabéis. Siempre lo digo. Que yo no tengo un horario específico de subida al canal de Youtube. ¿Vale? Por múltiples motivos. Aquí ahora estáis viendo una pequeña mezquita. ¿Vale? Que se me ocurrió hacer así un poco. Porque ya digo. Para no seguir un poco la misma línea del restaurante. De Agrava. Digo. ¿Por qué no hacer también como una especie de mezquita? Pues quise simular un poco eso. ¿No? Así un edificio un poquito más imponente. Dentro de lo que es Agrava. Así decorado con esos tonos dorados y tal. Y la verdad que quedó bastante chula. Me gusta bastante el resultado. Y nada chicos. Y nada chicos. Ya os digo. Os dejo con el resto de la Speedbill. Que ya no le queda mucho. ¿Vale? Con una musiquita de fondo. Y nada. Por supuesto os invito a que dejéis vuestro comentario. ¿Vale? Para saber vuestras impresiones. Y vuestras sugerencias. Si queréis proponernos alguna sugerencia para esta serie tan maravillosa. Que a mí me encanta hacer. Desde luego. Yo disfruto muchísimo haciendo esto con ozono. Y como suelen ser construcciones bastante elaboradas. ¿Vale? De esa forma. Pues por eso necesito la ayudita de ozono. Porque si no. Imaginaros. ¿No? Tendría que hacer yo. Toda la decoración interior. Que eso ya significaría por lo menos dos vídeos. ¿No? Y eso siempre es mucho mucho más tedioso. Luego la parte dentro del palacio. Y ya con esto termino. Ha hecho también por supuesto ozono el jardín. El jardín real. Es en ese caso. Normalmente sabéis que yo suelo hacer los jardines. Pero en este caso. Como me parecía poco la parte que tenía ozono. Le dejé que hiciese él el jardín. Además ha hecho un jardín precioso. Ozono como sabéis. Es un gran decorador. Yo la verdad que me enamoran sus decoraciones. Porque es una maravilla. La imaginación que tiene ozono. Que por supuesto que si no le seguís. Chicos. Seguirle. Porque hace unas construcciones increíbles también. Y nada. No me enrollo ya más. Os dejo con el resto de la Speedbill. Un saludito muy grande. Y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!